Hola mis amigos, aquí les enseño mi nueva agenda de Coach. Tiene muy buena calidad, vamos a empezar por aquí. Este estuche es como para los lápices y las plumas. Tiene muy buena calidad porque es un nylon adentro. Con cualquier pluma se puede botar la tinta y se puede limpiar con facilidad. La verdad es que tiene muy buena calidad y es resistente al agua. La agenda es igual, la compré oscura para el tema de la protección. Tiene una buena piel. Ella se engancha aquí y tú puedes, cuando se te gaste la agenda, la puedes rehusar. Es lo interesante de esto y lo bueno, porque imagínate, esto está recién comprado. La libreta la puedes rehusar. Esta es nueva, te la acabas de comprar. Bueno, tiene esta división muy práctica. Me gustaría que tuviese más bolsillos aquí para guardar cosas, pero bueno, no lo tiene. De pronto se le puede agregar algo y es más práctico. Eso ha sido todo, mis amores. Espero que les haya gustado. La agenda es muy práctica, muy productiva. Y además de eso, tiene muy buena calidad. Gracias y chao, cuídense. Suscríbanse por favor y denme un like si les gustó. Gracias.